¿Qué pasa chiquets? Hoy os traigo el segundo vídeo de la serie Recursos para hacer fotos. Antes de empezar os quiero comentar que si os metéis en mi canal de YouTube y le dais a listas de reproducción vais a encontrar todas las series que tengo actualmente. Por ejemplo, localizaciones fotográficas, cortos o recursos para hacer fotos que en concreto este vídeo que estáis viendo ahora pertenece a dicha serie. Creo que es una manera de tenerlo todo un poco más organizado, así que si tienes alguna duda o idea nueva que me quieras proponer déjamelo en los comentarios de aquí abajo porque lo voy a leer. Y si aún no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas porque tengo muchísimo contenido nuevo que voy a ir subiendo poquito a poco. Así que bueno, no me enrollo más y en este vídeo vamos a hablar sobre los LEDs que para el que no lo sepa son luces que pueden tener diferentes colores y nos pueden ayudar a darle un toque distinto a nuestra fotografía. Como veis son estos de aquí. Ok, como siempre os estaréis preguntando dónde comprarlo. Aquí sí que tenéis muchísimas opciones, esto lo podéis encontrar en cualquier tienda de artículos de hogar. También los podéis encontrar en Amazon buscando por la palabra LEDs. En concreto estos los que tengo ahora los compré en una tienda que se llama Primark y los hay de muchos tipos y de diferentes formas. Recomendaciones a tener en cuenta es que compréis los LEDs que van por pilas, ya que de esta manera podemos colocar al modelo en cualquier sitio sin importar donde estemos. También os recomiendo que para hacer este tipo de fotografías uséis objetivos muy luminosos, es decir, que puedan abrir mucho el diafragma. Si os suena chino lo que os estoy diciendo deciros que tenéis un vídeo que subí al canal hace como un par de semanas en el que os enseño a controlar vuestra cámara reflex. Si lo veis vais a entender los conceptos de los que os estoy hablando. Lo del apertura os lo digo porque de esta manera conseguimos el desenfoque del fondo o incluso enfocar a uno de los LEDs y desenfocar los otros que tenemos por detrás. Deciros también que utilizar este tipo de productos es meramente orientativo. Me explico, esto simplemente es un recurso pero todo depende de la creatividad que tengas. Dale tu propio estilo a la foto que quieres o piensa en alguna idea que no hayas visto antes. Creo que nos podemos influenciar de cosas que hayamos visto de otros fotógrafos pero lo que realmente hace bonito a esto es crear cosas nuevas. Podemos aprovechar atardeceres para crear contraluces con LEDs ya que de esta manera se va a poder aprovechar mejor el accesorio que estamos utilizando. Otra recomendación es que utilicéis esto cuando haya poca luz o esté prácticamente anocheciendo. Y lo de llevar trípode tampoco es que sea mala idea ya que cuando hacemos una fotografía y hay poca luz con el más mínimo movimiento que hagamos la perdemos. Y bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, pregunta o sugerencia no olvidéis comentarlo en la caja de aquí abajo. Si te ha gustado deja un like porque así ayudas a que esto pues se mueva un poco más y crezca un poquito. No olvides compartir el vídeo en tus redes sociales y con todas las personas que creas que le puede interesar todos estos tips, tutoriales de fotografía y recursos. Y nada, suscríbete al canal si aún no lo estás. Yo me despido. Un saludo. Chao. Chau.